La vida es desigual Toda aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien que está mal Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el mar de Dios me viene cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y el mar de Dios me viene cantando Oh, ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Que la pena se va cantando Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que en la vida es una hermosura Y hay que vivirla toda Aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así